Los fines. El canon, antes decíamos artículos, ahora en el derecho canónico que hay artículos se llaman canon. Canon 1100, no sé cuánto, canon 200, canon 3000. No terminan en Perú, ahora ya vamos a ir aquí, no voy a ir aquí. Canon 1055, que es el primero del título séptimo que se refiere a el matrimonio, con el título del matrimonio. La alianza matrimonial, primero leo y después, como yo digo, releemos, vamos viendo lo que hemos leído. La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su propia índole natural, al bien de los cónyuges y a la generación de educación de las roles, fue elevada por Cristo Señor a la dignidad de sacramentos entre bautizados. Releemos. La alianza matrimonial, efectivamente, el matrimonio, por el que el varón y la mujer no es otra cosa que se intentan inventar ahora. El varón, además, no nos lo han inventado nada del mundo, eso ya estaba inventado, así somos de necio, porque creemos que inventamos el mundo y somos en un ciclo, ahora sí o no, ahora sí o no. Pero vamos. El varón era mujer, constituye, entre sí un consorcio de toda la vida, para toda la vida, ordenado por su propia índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de las roles. Antes, cuando yo estudiaba el hecho de ese día, hace también muchos años, había fines, se denominaban fines primarios y fines secundarios. Hoy día solo hay fines del matrimonio, no hay primario ni secundario, todos tienen la misma importancia. Y es del natural por el bien de los cónyuges, es decir, si yo me llevo muy mal con la familia de Juana María y me quiero casar con Juana María, para bien hacerle ver lo mala vida que le voy a hacer de perro, que le voy a hacer pasar, a tu monedro, yo no quiero el bien de Juana María, si alguien te va a enterar la vida de perro, te voy a hacer pasar. Si hay matrimonio, o la generación y eliminación de la progre. Me quiero casar, recuerdo que había un Barcelona mamito que decía, bueno, yo no se lo oí decir nunca porque lo hubiera dicho de Rorvaldo, pero bueno, me decía, estaba casado, pero que no quería hijo, porque le daban un asquito, y le decían, le dan asquito, de mí que sea otra cosa. Es decir, no puede decir no quiero hijo. Estaba paternidad responsable, que supongo que es una danza máscola, donde será, bueno, pues, por una enfermedad, por, no sé, equimotivo, o entonces le digo, no puedo tener hijo, conviene que te quede el carácter, que seamos no sé cuánto, entre uno y otro, el médico me ha aconsejado, que no sé qué, bueno, correcto. Pero no tener hijo, no lo puedo, porque es uno de los fines. Es decir, aquí, cuento también, suelo contar, el coche se tunea. Bueno, a mí, voy a cumplir, lo puedo decir, sí, bueno, voy a cumplir en septiembre 70 años. A mí, con 70 años, ¿me va a decir un señor lo que yo tengo que hacer con mi coche? A mí, a mí, a mi coche. Dice la instrucción es que hay un agujerito por el que tengo que poner combustible, con lo que eso huele malo, no digamos la gasolina, y el gasolina, la bomba, eso huele fatal, a la colonia y de la buena, si es mi coche tuneal, yo lo he hecho colonia, porque así va, bueno, tengo que poner algo. Y dice que hay otro agujerito por el que tengo que poner un lubricante, toca lo de la, ¿cómo te mancha? Jabón bueno, un gel de esos bonitos, que se fuma, que no sé, que cayó. Y después dice también que hay un sitio donde hay que meter una llave y darle contacto. Por ahí voy a pasar, mira, para que no digas que soy un negativo, por ahí voy a pasar. Pero comprenderé que no arranco el coche ni en la de tres. Suelo poner otro ejemplo también. Mi mujer sabe que a mí, también es para el ejemplo, no porque sea así, aunque no me dé que se agrada, pero me gusta la sopa. Y además me gusta la carne, esa tía, la carne de Ávila, mucho de todo eso, bueno. Pero a mí me van a decir lo que tengo que hacer. La sopa me la tomo con el cuchillo, porque así es buenísimo. Tomo todo el aire del mundo, sopa muy poca, pero el aire, todo el aire del mundo. Y el filete con la cuchara, no lo habéis visto lo bueno que es cortar un filete con una cuchara, en vez de un cuchillo. Porque quiero decir con estas dos tonterías que estoy diciendo. Primero, que las cosas por su propia naturaleza tienen unos fines concretos. Y tú puedes hacer lo que quieras, porque tienes libertad para hacer lo que quieras, pero allá tú irás muy mal si vas en contra de la propia naturaleza. Pues esto es lo que pasa aquí. O sea, por su propia índole natural, Dios cuando nos crea, nos crea así. Ve que el hombre está solo y le crea una mujer. Dicen que si es que eso ya es como usted lo diga todo, pues que primero se hace, como lo que me dice mi hija, cuando digo, bueno, primero, primero, los hombres fuertes me dicen, no, papá, primero se hace el boceto, y después ya se hace el boceto. Eso es decir, bueno, en definitiva, gracias a Dios con iguales derechos y obligaciones, aunque no somos iguales, porque no somos iguales, porque no sabéis lo aburrido que sería así, pero bueno, pues iguales, eso que se quiere decir ahora, igualdad, igualdad plena. Si de verdad fuéramos iguales, no quiero decir nada, ¿no? Incluso el vestido, gracias a Dios, cada uno hace lo que quiere vivir y cómo quiere vivir. Somos complementarios, somos con iguales derechos y obligaciones, eso sí, pero no iguales, gracias a Dios. Por su propia naturaleza, el bien de los cónyuges, o sea, que sin eso, eso no existe. Por eso es, por lo que digo, que sería nulo el matrimonio, porque claro, rompe su propia naturaleza, o la generación de la nación de la naturaleza. Y también el canon 1056, que es también muy esencial, que se llama, las propiedades esenciales del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad. Ya se encargará después el canon 1101, es decir, que si no se cumple el matrimonio, y esos fines esenciales, el matrimonio no lo, lógicamente, porque no va a ir, no va a ir, ¿no? Bueno, la forma del matrimonio tiene que ser válido, contraído ante el ordinario del lugar, y el ordinario del lugar no es un señor que va dando voces por las calles, sino es el señor obispo, ese es el ordinario del lugar, es decir, el ordinario del lugar, de Madrid, bueno, en Madrid hay varios, pero en este caso no es el cardenal, la persona donde vivimos, o el párroco, o alguien delegado por ellos. Esto en Israel tiene importante, no le damos mucha importancia, pero ojo, que por ejemplo se han dado, bueno, el caso, el primer matrimonio, lo digo porque se hizo público en su día, tampoco, el primer matrimonio de Maciel, el primer matrimonio de Maciel fue nulo. Se casó, los antiguos del lugar, porque ahora yo cuando voy para allá me cuesta incluso notarlo, pero si sale por la carretera de Burgos, hay una torre muy alta, con mi hija que es de la ducha que arriba tiene una cruz que son los dominicos, una iglesia que hay, eso hoy día es parroquia, pero entonces no era parroquia, y ella se casó ahí, y la casó, fue un sacerdote amigo de ellos, que vino de no sé cuánto, los casó ellos. Y al día siguiente Maciel se encontró que no estaba casada, porque no tenía autorización del párroco, porque no sabía entrar al párroco, eso que no era parroquia entonces, estoy poniendo que no era parroquia, porque claro, lo que sucede en una parroquia, el párroco lo sabe, si vais a casarlo en esta parroquia o en cualquiera, sabéis que tenéis que llevar las flores de esa parafernalia, bueno pues el párroco se entera que va del matrimonio aquí, lo autoriza, etc. Pero si no está autorizado por el párroco, tuvo que volver a encontrar el matrimonio. Entonces le dijeron, no, no se preocupe, vengase mañana con dos testigos, por el índice, entre los demás casó, y oficialmente la casó desde el día siguiente. Para la desgracia suya, después quiso romper ese matrimonio, y fue con esa excusa de que se había casado en un sitio donde relatar, y tuvo la desgracia de que entonces era fiscal, que le ayudó al segundo matrimonio, entonces era el juez, y le tocó el mismo caso, y dice, sí, sí, no se preocupe usted, yo sí me acuerdo, no se preocupe usted, y el día siguiente ya le vamos a ver el tuerto del día anterior. Bueno, bueno, quiero decir que esto cada día ocurre menos, pues porque también se suele dar poca autorización al contra del matrimonio, pero si alguien os vaya a casar, no sé, en una capilla, en un oratorio, en un campo, o algo, ojo, que eso está escrito en una parroquia, lo mismo que en un municipio, cada uno tiene su partido, pues eso está escrito en una parroquia y se necesita la autorización del párroco para que ese matrimonio sea valido, si no, hay que volver a encontrar esto. Segundo, testigos, dos testigos mayores de edad, se han de celebrar la parroquia, o también hay la posibilidad de lo que os decía antes, de la fuga de parroquia, es decir, celebrar el matrimonio en otra parroquia distinta, entonces se necesita autorización del párroco a lo que pertenecemos, se ha de anotar en el registro matrimonial y también en el registro de bautismo, o van a pedir una partida de bautismo, que tiene que tener una validez, a los seis meses de dejar de haber validez, vamos, seis meses y un día, no creo que el párroco, porque eso era tan legislado así, por tener una frecuencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque primero hay que tener constancia de que había entrado en la iglesia, en la puerta por la que se entró en la iglesia, en los sacramentos, que es el bautismo, ¿eh? Pero además también porque sirve de control, cuando el listo quiera, como de la canción que dice, de que en cada puerto una mujer o algo así, bueno, pues cuando quiera volver a contar el matrimonio, tiene que volver a pedir otra vez el papelito, el cura que le va a dar el papelito, le va a decir, oiga, yo tengo aquí una constancia de que su día sería un papelito para contar el matrimonio, y no me consta que ese matrimonio haya sido nulo, o que ya no exista porque ha fallecido alguno de los dos, ese matrimonio sigue en vivo, pero no puedo volver a dar el que se certifica o no. Y, a su vez, el sacerdote Dios casa, tiene la obligación de comunicarle a donde consta la partida del bautismo vuestra, no, porque ha construido matrimonio para que lo anote también en la hoja de origen del bautismo.